...poder entregarte información que te sirva, no solo a ti, a tu familia. Y en esa línea, como decíamos antes de la pausa comercial, a lo mejor ya estás pensando en poder estabilizarte, en tener una mirada de proyección en un lugar físico específico. A lo mejor ya es tema de conversación en tu familia. Queremos conversar hoy día junto a Cristian Kotler, gerente comercial del grupo CIS, Corporal Inmobiliario San Sebastián. Así es. Así es. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien. Qué gusto verte de nuevo en tu programa. Muy bien. Quiero poner en contexto que hemos estado semana a semana conversando respecto a los distintos proyectos inmobiliarios con los que cuenta CIS. La semana pasada estuvimos hablando de... De San Sebastián. San Sebastián. Y hoy vamos a hablar de... De sector Andalue. Andalue. Es otro pueblo de nuestro desarrollo. ¿Cómo ha crecido Andalue? Qué increíble. Bastante Andalue. Llegó a hacer nada. Nosotros cuando partimos ahí era un cerro. Fueron de los primeros en llegar. Fueron de los primeros. Sí, no los primeros. Junto con Otáimo de Lerba... Precursores en el sector. Sí, definitivamente. Sí. Y efectivamente, bueno, nosotros pavimentamos la subida del Venado, ante la Camino Tierra, eso. Desarrollamos un loteo a mano derecha, en el fondo que es Cumbra de Andalue, y ahí hemos ido desarrollando algunos edificios. Y también hemos estado ahora desarrollando a mano izquierda, en el fondo, camino hacia el club militar. Claro. Un desarrollo bastante grande de casas, etc. Yo recuerdo cuando hace años estaba recién comenzando Andalue, muchos decían, pero está tan lejos. Y hoy día definitivamente Andalue está al lado de todo. Efectivamente, se transformaba en un pueblo interesante para todas las familias. Están todos los colegios allá en este minuto. Colegio. Colegio inglés, colegio de Andalue, submercado. Salud también está muy cerca. También está la clínica ahí, clínica. Hay una clínica nueva. Todas esas cosas han impulsado, con nuestro desarrollo, a que todo se mueva hacia allá. Es muy cierto eso. Insisto, yo cuando recién comenzó Andalue, muchas personas decían, pero estás lejos. O sea, te quedas lejos de todo. Y lo cierto es que, poco a poco, dada la cantidad de personas que eligieron este espacio para vivir, por la comodidad, por la naturaleza, alejado un poco del exceso de tráfico muchas veces del centro, se han encontrado con un espacio que ha ido incorporando educación, salud, servicios básicos. Servicios básicos y de todo. En Andalue, en este momento, tú encuentras de todo. Están los bancos, están los supermercados. Hoy, Cristian, hay un proyecto inmobiliario importante en Andalue. Sí, bueno, nosotros en Andalue tenemos varios proyectos, en realidad. En este momento estamos desarrollando tres importantes, que se refiere a uno que es terrazas de Andalue. Ya. Son edificios de departamentos de 70 metros cuadrados, a un valor muy accesible, en fondo, desde las 1980 UF. Para el sector es un precio que no encuentra. Definitivamente, ¿eh? Definitivamente, es verdad. Con una calidad de vida definitivamente superior. Sí, y lo importante también es que tiene unas vistas insuperables. O sea, orientado hacia el lado poniente, con muy buen sol. Privilegiado. Privilegiado, claro. Y además de eso, una vista, pero es impresionante. Además de eso, tenemos otro proyecto de entrega inmobiliaria, que es Alto Pemehue, que también, bueno, estamos ya en las últimas unidades, nos quedan las últimas unidades. Pero también un departamento que, ¿cómo se llama?, que brinda toda la, para las familias, son 90 metros cuadrados, con tres de auditorio, es un poquito más grande, claro. Y ese va desde las 3.700 que tenemos departamentos en ese. Como, y yo vuelvo a repetir, con todas las condiciones que mencionábamos en la previa, servicios básicos, fútbol mercado, establecimientos profesionales, bueno, todo lo que necesitas en términos de educación también, está todo muy, muy, muy cerca y con un sector privilegiado, no solamente en la vista, sino que también en aire libre, en espacios para los niños, áreas verdes también. Sí, efectivamente. Cuando vas los fines de semana, ese es el sector de Andalue, bueno, primero encuentro que es más tranquilo y también hay muchas familias caminando con sus hijos, andando en bicicleta, que a pesar que es bastante cerro, pero hay planicias donde se puede... Y ya privilegiado la vida familiar. Así es, así es. Y se me olvida también, bueno, que otro proyecto importante que estamos desarrollando ahí en la zona son casas mediterráneas, que son tres condominios distintos, cierran de Andalue, Montepiedra y Altura, con viviendas que yo diría que son únicas acá en la región, en el sentido que no existe un proyecto inmobiliario que ofrezca una casa mediterránea en las características que nosotros estamos ofreciendo. Son condominios con unas terminaciones bastante finas, ¿cómo se llama? 140 metros. Son bastante amplias. Son bastante amplias, hay una que tiene la posibilidad de ampliarse a futuro, a llegar a los 170 metros. Y, ¿cómo se llama? Y con un... Emplazada en un lugar fantástico, o sea, arriba del cerro, algunas tienen una vista privilegiada también. Entonces es un proyecto bastante... Bastante... Atractivo. Y atractivo para nosotros. Ese es un caso más o menos de 6.200. Hay unas incluso que están desde las 5.990. Cristian, quiero preguntarte dos cosas que son muy importantes. Lo primero, bueno, muchas personas, ojalá, yo creo que hoy día muchas familias que están viendo el programa y que puedan considerar el querer optar a uno de estos proyectos, siempre tienen dudas, tienen algunas consultas. Lo cierto es que no solo a través de las redes sociales que nosotros mostrábamos incluso en pantalla, sino que visitando casas pilotos, visitando la oficina de CIS, es la recomendación incluso. Sí, yo también recomiendo lo mismo. Bueno, nosotros tenemos nuestro salón de venta en Andalúe, que está ubicado... Siempre hay un proyecto para alguien. Sí, está el salón de venta donde ofrecemos todos estos productos que estoy nombrando. Ahí nosotros tenemos una ejecutiva de ventas que lo puede asesorar, le puede mostrar cada uno de los pilotos, porque cada proyecto tiene su departamento amoblado o casa amoblada, para que lo vayan a revisar, ver las terminaciones de lo que me estoy refiriendo. Es aconsejable. Yo he escuchado de esto, que son muy amables, siempre todas las dudas que tenga, hágalas, pregunte. Yo creo que esto para una decisión tan importante en la vida como es, finalmente, optar por un proyecto inmobiliario, merece que haga todas las preguntas y se las van a resolver siempre de la manera más clara. Lo segundo, algo que dijimos nosotros en la primera ocasión que conversamos, que tiene que ver que este es el minuto, probablemente a nivel nacional, para poder optar un proyecto inmobiliario. Efectivamente, porque, bueno, con la reforma tributaria en el fondo, las viviendas a partir del 2017 van a subir un poco, el IVA les va a afectar. Estamos hablando desde el 6 al 10 por ciento, en el caso de las viviendas arriba de las 6.000 UF, en el caso de Andalúes. Entonces, el momento para adquirirlas es ahora. Ahora, consultar respecto a los valores. O sea, claro, es conveniente, van a tener un precio menor a lo que después van a tener que considerar el IVA en la compra. Entonces, es el minuto, probablemente, para que se lo pregunten, quizás este fin de semana, ¿cómo funciona la sala de ventas de lunes a viernes? La sala de ventas estamos abiertos el lunes a domingo. O sea, fin de semana ideal. Incluso los festivos, ¿sí? Sí, estamos abiertos todos los días, en realidad. Y de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego abrimos de las 15.30 hasta las 19 horas. O sea, es el minuto, probablemente, si no, cualquiera de estos días de la semana, fin de semana, a lo mejor en familia, ir a ver el sector. Sí, aprovechar y ir a visitar. Oye, yo les aconsejo, lleguen a la parte más alta, desde donde están los proyectos inmobiliarios, y miren lo hermoso que se ve. Vayan a nuestros edificios. De todo, ¿ah? Sí. Absolutamente todo. Nuestros departamentos muestran la vista completa. O sea, de hecho, Pemehue y Terraza, una de las características y que ventaja sobre los demás es que tienen unas vistas privilegiadas. Yo creo que muchas veces uno me dice, estamos dispuestos a gastar un poquito más por levantarnos cada mañana, teniendo esa imagen, que sin duda te mejora el día, que te dan ganas, obviamente, de estar en el lugar donde vives. Sí, efectivamente. Y es muy agradable. Es muy agradable. Fíjense, recordemos entonces, redes sociales, dirección, todos los contactos. Claro, bueno, nosotros tenemos redes sociales, estamos en Facebook, pueden seguirnos ahí como CIS, aparece el tiro, tenemos la página web en nosotros que es www.cis.cl con dos y también estamos creyentes en Instagram y como se llama y Twitter. En Instagram hay las fotografías, los tratamientos, los interiores. Sí, claro, ahí pueden echar un vistazo. Y bueno, el teléfono en pantalla, eso lo voy a repetir para que lo anote, el 41210-9200. Lo repito, 41210-9200. Servicio al cliente, todas las consultas que tenga, las dudas, asesoría, toda esa información se le va a proporcionar de la manera clara, precisa, para que se puedan tomar una buena decisión. Cristian, quiero agradecerte que nos acompañaras en el día de hoy. Gracias a ti. Recordar que estamos semana a semana. Vamos a hacer un seguimiento de todos los proyectos inmobiliarios, que son muchos. Así es, sí. La próxima semana vamos a ver los departamentos que tenemos con subsidio del DS116. Mira, qué buena. Es súper interesante. Sí, porque cada espacio de la ciudad tiene un proyecto, obviamente, adecuado a tu necesidad. Gracias, Cristian. Listo. Buena semana. Igual. Cuídate mucho. Vamos inmediatamente, son las 11 de la mañana, con dos minutos, al departamento de prensa. Alondra, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buenos días, Yusef. Importante lo que ocurrió durante esta mañana en la locomoción Lota Coronel, el transporte que va hasta la provincia de Arauco, paralización, caos en los paraderos. Vamos a estar hablando luego de eso, pero ahora nos vamos a la señal en vivo de CNN Chile. Se firma un protocolo de acuerdo sobre el proyecto de carrera nacional docente con parlamentarios de la UIRN. Está hablando precisamente el deputado de Renovación Nacional, Alejandro Santana. Hay muchas demandas de los profesores que hoy día no están concretas o están claras y dan tranquilidad para lo que significa esta reforma educacional. La diputada de la UDI, María José Hoffman, la jefa de bancada de la hora. Acabamos de firmar un protocolo de acuerdo sobre el proyecto de carrera nacional.